¡Suscríbete al canal! ¡Manejen! ¡Manejen mejor! ¡Guerbus, vida! ¡No corren! ¿Dónde me voy por aquí? ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Corre, Lordo! 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 ¡No escaparán! ¡Mejor porque abierto! ¡Corre, Lordo! 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 ¡Corre, Lordo ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Ay, mamá! ¡Te quiero! Si no salgo vivo, le digo a mi mamá. ¡Por favor, ayuda! No me espanta. Voy a llamar a la CPG. Llamando a la CPG, manden a un gran robot para que lo mate. Y a esa gran bolilla gigante. ¡Por mi familia! ¡Viva! 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 ¡Eso duele mucho! ¡Ay, eso duele! ¡No dejaré que me mates así fácil! ¡Lo dejaré inconsciente! ¡Bueno, solo faltas tú, polilla gigante! ¡Eres la única titán que hay aquí! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?